Es mi raza, su compa Chico G aquí, con un video de los gallitos y novedades aquí, y también para que miren los pollitos, un saludón a toda la raza que mira mis videos, muchas gracias, ahí si son nuevos no olviden suscribirse y denle su like por favor y ahí comentenme, fierro, este video no más novedades aquí, les iba a decir, la gallina gira, está muy flaca ahorita, está como seca de la pechuga, y busqué y busqué y se mira como que puede ser la coccidia, no entiendo por qué, si ya casi no los saco, pero si los he sacado, ya ven que también los pájaros que andan ahí en la calle pues cargan enfermedades, puede ser por eso, no sé exactamente, los otros están bien, pero esta está muy flaca, comen, todo el día comen, está bien, nada, nada tiene, nomás que pues está muy seca, y no me gusta eso, lo que estoy haciendo fue al granero y agarre pues un tratamiento ahí más o menos para, para, para ver si se aliviana, como les digo, está bien, no tiene nada más que pues, está muy huesuda, está muy huesuda y no me gusta eso, ojalá que la pueda alivianar, ahí si ustedes tienen un tip o algo que sepan ustedes, que pueda servir, me entienden, ahorita yo les digo lo que yo estoy haciendo, ahí me comentan, y pues muchas gracias a todos, pues mucho respeto y saludos a todos, de todo el mundo, de parte de aquí de California, ah, solo, lo fui al granero y agarre, ah, hice un desmadre ayer, o si hubiera hecho un video ayer, porque anduve para arriba y para abajo y, y arreglando todo aquí, pero pues fue al granero, ah, hablé con la señora del granero, ahí son muy buena gente, fue a los dos graneros, al grande y al chico, al grande es al Tractor Supply, muchos conocen el Tractor Supply, donde es, pues venden muchas cosas ahí, y el granero chico, pues un granero familiar, aquí, no, en la, en, cerca de la casa, y pues ahí venden, ahí venden, pues también todo, como, como un granero de México, pues así, más familiar, y puede llegar y preguntarle a la gente, y es una señora ahí que está ahí, y, y también me ayudó, me estaba explicando más o menos, también quise agarrar unas vacunas, vacunas de, de la, ah, Newcastle, porque estoy oyendo que está pesado esa madre ahorita, la, la, eso de, de, la enfermedad del Newcastle, acá en California, y en, y en los alrededores, y ya llegó a México, que están cayendo mucho cradero, ahí pues, ahí disculpen si les ha afectado esto, y como les digo, si ustedes tienen un tiempo o algo que me pueda ayudar, ahí por favor, se les agradece, ah, eso lo que yo hice fue, ayer pues les cambié el, el acerrín y todo, no tiene, diarrea blanca, y la chingada, eso que tienen que tener, no, no tiene eso, eso, no sé que puedo hacer, pero pues les agarré el acerrín nuevo, les cambié el acerrín, todo limpio, les limpie todo, desinfecté lo más que pude, y, y les, les cosí un huevo, cosí como cinco huevos, les di, tres huevos, cosidos a estos, para que se alivianaran, y les eché el, lo que les agarré del granero, ahorita les enseño, eso, lo primero que hice ayer fue, un, un diente de ajo, un diente de ajo, lo corté en tres partes, y le di una parte a cada uno, ah, eso les di un, un, pues, un diente de ajo en tres, un, un diente entre los tres, eso, directo al pico, se los metía para adentro, y después de eso, les di el huevo cocido, y en el huevo cocido, también les piqué las mismas, las cáscaras del huevo, bien secas, bien remolidas, también se las eché ahí, para más calcio, y les hice la, el agua, que, que agarré el medicamento, que agarré el granero, y, pues, vamos a ver, si en unos días se aliviana, ahora pienso que voy a hacer lo mismo, quiero darles otro pedazo de ajo, y, y que sigan tomando esto, a ver si se me aliviana, como les digo, no tiene nada, nomás es esta la gira, no sé qué, qué pedo traerá, pero, ahorita les voy a mostrar lo que les, lo que les, que les estoy dando, disculpen, no se alcanzan a mirar muy bien ahorita, pero, al otro día se les enseñó más perrones, ahorita lo que les estoy dando es este, se llama, corin, corin triple, es como, es antibiótico, también, aquí está en español, es para, pues, para el ganado, para los puercos, para pollos, gallinas, todo, y esto es lo que contiene, esto es, esto de aquí arriba, lo que se usa mucho para tratar la coccidia, es la sulfa, o, este tiene mucha sulfa, y otros más, y, pues, esto se usa para todo esto aquí, y, pues, la coriza, y, pues, muchas cosas, pero, amigo, la señora, que también lo usan para la coccidia, o, no estoy dando una calada, ahí está, si quieren pausarlo y leer, o, este es el corin triple, que les di, es este, no más un litro de agua, por, como, dos gramos, de este polvo, y también les agarre esta vitamina, son vitaminas, y electrolitos, para los pollos y gallinas, marca DIRV, no sé si quieren chequear en el internet, si quieren más información de esto, no sé si les pueda dar, pero, estas son las vitaminas que tiene, son puras vitaminas, electrolitos, ahí si le quieren pausar y chequearlo, tiene mucha, tiene vitamina B12, que es lo que se usa mucho también, tiene, ah, potasio, que esa es la K, también, so, tiene mucho potasio, este, de diferentes, so, es lo que se usa mucho, para alivianar los gallos de pelea, y todo es potasio, calcio, y B12, so, aquí está, todos los diferentes minerales que tiene, y, como les digo, los huevos, también se los molí, se los eché, es lo que quedó aquí, hasta los perros, les eché en la comida de perros, después les voy a hacer un video de mis perros, y un video de saludos, y un video de las godornices, como, como empezar a crear godornices, y, y como está el rollo, algo, nomás unos tips, para la gente que está interesada, ¿me entienden?, y aquí tengo la, la ponedora, este es el, este son estas, las vitaminas, electrolitos, o sea, ahí tiene una cucharita adentro, que se llena la cucharita, para un galón, esta madre estaba llena, parece Gatorade, para los animales, pero, este es este, estas son las vitaminas, tengo la ponedora, que le mezclo con, con la, comida de ellos, que esta es la comida que les estoy dando, esta es la compañía, Royal Feeds, Leach, en Grain, esta es la garra, del granero chico, se llama, el cantador mix, el cantador mix, con, con maíz quebrado, porque hay el cantador, con, maíz entero, y este, pues trae maíz quebrado, aunque trae mucho entero, pero, es quebrado, tiene bien muchas cosas, para que se alivianen, y aparte les echo, la ponedora, y a veces, también a veces, le echo aparte, también de los pollitos, porque tiene, 24% de, de proteína, nomás para que se alivianen, ayer también agarré otra de pollitos, agarré otra nueva de perros, esta es la de los pinches perros, también, esta ya se va a acabar, por eso agarré esta también, no quiero que, a media semana, se me acabe, y pues valió madre, y el acerrín, también, no habían tenido el otro, se acuerdan el que agarro, que es de la marca, del tractor supply, más baratillo, no había, yo agarré este, también hay en el tractor supply, este es especial, para las gallinas, se llama fresh flakes, este es orgánico, luego lo use, mira, más limpio, es pino también, pero, huele más limpio, no está muy fuerte, y es fresco, más suavecito, no tiene tanto, no tira polvo, como el otro, es un polvadero, todo aquí, porque aquí es pues, el garage, me entienden, nomás que pues, está convertido, como una cocinita, y un baño, pero pues, si lo usamos, pero pues, ahí está la cocina, y tengo mis plantas, de aquí, pero si se juntan, huele el polvo, y con este note, que está más, más mejor, es orgánico, todo lo que diga orgánico, tiene que tener, esta estampa, o MRI, que está certificado, orgánicamente, so, les agarre ese, a ver si también, con ese se aliviana, a ver si eso, tiene algo que ver, me ve algo mejor, y aquí, no lo va a sacar este, porque está bien, que dio, no, pero también el granero, les agarre un poquito, se llama, pigeon grip, no sé si ustedes sepan, que los gallos, y todos, ya ve como tienen, que comer piedras, porque tienen el buche, bien fuerte, y esa madre, pues tienen que tener, algo que les quiebre, la comida, porque de tan fuerte, que está, no alcanza a digestir, la comida, bien, se quebran, pero no se digide, so, los gallos, y gallinas, tienen que comer piedras, ya sé que mucha gente, dice que, oh pues agarran piedras, de la tierra, pero, lo que yo estudié, acá, y agarré la información, de que se tiene, que agregar a su comida, una piedra, porque ahí venden, en el granero, bolsas de piedra, y tiene que ser, piedra fuerte, como de ese granite, granito, de ese que hacen las cocinas, de esas chingonas, de esa piedra fuerte, como marble, granite, de eso, así como quebrado, chiquitos, venden bolsas, para ellos, y se les echa eso, para que, ah, tienen que quebrar, todo adentro, y les limpia el buche, y exactamente, si quieren saber, toda la información, hay chiquitos, en el internet, eso de, pues, de la piedra, y con los animales, y tienen que tener, pues piedras, ¿me entienden?, son mucha gente, no les agrega eso, a la comida, yo les agarre, nomás un scoop, ya ven que en el granero, venden, por también, por un kilo, dos kilos, no tiene que agarrar, una bolsa entera, son amales, agarros, nomás como, unos dos, tres kilos, de la ponedora, nomás para mezclarla, y, y, les agarre un kilo, de este pigeon, 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 es como pichones, también los pichones, pues son como gallos, se les tiene que dar, la piedra esa, y este es, es una, es una mezcla, de piedras, piedritas, son piedritas, y es ajo, a polvo de ajo, y, cáscara de ostión, para el calcio, que es lo que se le da, a oyster shell, cáscaras de ostión, cáscaras de ostión, piedras, y ajo, mezclado, ahí se miran, las, las cáscaras de ostión, se miran las piedritas, y se miran, pues el polvo, y huele bien gacho, huele a puro ajo, por eso no se los voy a sacar ahorita, pero eso también, se los estoy dando, para que, a ver si eso los aliviana, pero puro como normal, orgánicamente, los quiero ayudar, lo más que pueda, antes de, de tener que darles, algo muy, muy fuerte, o, o llevarlos al veterinario, da, pero pues, a ver como nos va, ahí, ahí, deseenme suerte, y a ver como nos va, con, con los gallitos, y ahora deje, les enseño, los pollitos, ayer los cambie, acá, a esta jaula, más grande, porque ya en el otro, en el, en el otro, ya estaban muy chicos, lo más que si, luego, luego, pues les da más frío, aquí, como está todo abierto, y el otro era como, pues el bote tapado, no más arriba, está abierto, si noto, que si les da más frío, pero pues es el, el chiquito, que no, pues el que ocupa más, la luz esta, los otros ya no mucho, ya están emplumando, ahorita se los enseño, les apago la luz, también, pues les iba a explicar, les le expliqué a un compita, de, no me acuerdo, cuál era la neta, pero, de, de la luz, de cuando tienen ustedes pollos, hay que ponerle a la luz, en un lado nada más, por si tienen frío, ellos se van para allá, y si tienen calor, se van para allá, porque si los ponen en medio, me entienden, el calor se riega, y no van a alcanzar a, a irse para un lado, si la pongo en medio, el calor se va a ir así, y si se calientan mucho, pues se mueren, o si les da mucho frío, se mueren, así ellos solos, pues se controlan, si les da calor, se vienen para acá, si les da frío, para allá, me entienden, les tengo su, les puse ese, porque con el otro, era un desmadre, ya el pollito, ya alcanza ese, eso les cambie este, la agua, como 10 veces al día, se las tengo que cambiar, porque, la ensucian con el acerrador, ahí, y, y estoy esperando, que esté un poquito más grande, para meterle una botella, ahí con el, con la copita, el bebedero automático, o semi automático, nomás para que, alcance, pero ahí van, ahorita les voy a apagar la luz, para que los miren, ahí están, unas ponedoras, también grandes, están las dos ponedoras, y están los, por los otros dos, tiquiriquis, que agarre con estas dos, y, se mira como que, es un macho, y una hembra, pero, esa hembra, pues, está tripiada, parece una, pinche godorniz, se miran mis videos pasados, cuando saqué las godornices, cuando me salió, la café, se mira igual a esa, pero, yo creo que, esta gallinita, va a ser, BB Red, y creo que, el gallito, va a ser Spangled, y si ya sabía, les digo que, sea lo que sea, yo trato de hacer mi tarea, y investigar, y fijarse uno, en el detalle bien, y mucha gente, pues, me dijo, muchos diferentes, pero, pues, es la neta, no se sabe de chicos, especialmente, si no, no los agarraste, del creador, o alguien, donde tienen los padres, no vas a saber muy bien, pero, si parece, en esa gallinita, parece que va a ser, BB Red, y el gallito, parece Spangled, solo que, también sea, BB Red, el gallito, y se ponga más, porque los BB Red, no tienen blanco, pero, oye, chequen, ese güey, está bien manchado, usted, le está, apenas le está saliendo, todo lo blanco, oye, en la cabeza, en las alas, en las alas, y, 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 está bien manchado, está bien manchado, está bien manchado, está bien manchado, todo arriba, en la cabeza, y ya ven que, los BB Red, no tienen blanco, a veces, nomás, poquito aquí abajo, pero, usted tiene, ir en mucho, la pena, le está saliendo, todo eso, la cabeza, en la cara, ir en el pecho, es blanco, con negro, solo que sea, otro diferente, que yo no conozca, pero, hasta abajo, hasta las patas, miren, bien manchado, bien manchado, bien manchado, bien manchado, y parece bien, que levantaron, su bote de pintura, pero, si parece, que va a ser, espango, de este, y si parece gallito, miren, tienen la crestilla, más, tienen la cresta, más acá, más redonda, y pues, aquí está la gallinita, la gallinita, no tiene blanco, solo que, a lo mejor, le entre lo blanco, después, y también, sea un espango, pero, parece, parece, bebe red, la gallinita, y esta no tiene, la cresta, así como el otro, más como gallinita, y esta es café, del pecho, es cafecita, miren, pienso que, esta si es gallinita, bebe red, dejen agarrar, el chiquitillo, aquí está el chiquitito, cumplió dos semanas, ahora, y parece, que puede ser gallinita, parece, pero, no sé, todavía, esperar otra semana, o dos, este cumplió dos semanas, hoy, el nacido, es domingo, aquellos, los agarre, un domingo, antes de que este naciera, hace tres semanas, los agarre, y tenían, como una semana, o menos, de nacidos, por ahí, so, esos, yo creo, tienen unos, tres, cuatro semanas, y este, dos semanas, pero, mira, como que va a ser cenizo, bien chiquito, el pollito, ahorita, se los pongo, a un lado, de los otros, pienso que, los otros, estaban más grandes, que este, cuando los agarre, el chiquito, pienso que, este wey, va a estar bien chiquitillo, en miniaturita, este, si va a ser bien, en patilla, cortilla, creo que saque las alas, no se le ven, las patas, es que lo pongo, a un lado, de los otros, miren la diferencia, como está de chiquito, ya tiene dos semanas, yo pienso que, si va a estar bien chiquitillo, a ver como se pone, ojalá sea hembra, pero ahí va en raza, ahí van los pollitos, ayer, prendo la luz, ayer chequeé la incubadora, porque metí otros, como 17 huevos, de la, ahí si iban, de la gallina gira, y de la gallina, pibiver colorada, metí como unos 17 huevos, hace una semana, ayer cumple, o el viernes, cumplieron una semana, tiene un poquito más de una semana, los chequeé ayer, y casi todos, estaban formados, casi todos, había unos, que se miran, como que empezaron, y luego se murieron, pero si, no más uno, estaba blanco, sin ni una vena, todos los demás, ya tenían venas, y todo lo que noté, es todos los, más, porque los huevos, de la colorada, están bien chiquitos, en comparación, a los de la gira, están un poquito más grandes, porque ella, es gallina, más chiquita, más pata cortilla, son todos los, de la colorada, los chiquitos, bien formadotes, todos los de ellas, y los de la gira, no, todos estaban, también, no más, uno que no se formó, y unos, que a lo mejor, iban empezando, o, se empezaron a formar, y se murieron, pero no más, aquel, que no tenía nada, y todos los demás, los dejé, y pues, a ver como nos da raza, ojalá, nos salgan, más pollitos, y, y, de diferentes, pero ahí está, un video no más, un update, aquí de los gallitos, porque miren, ya se subió, el chapito a cantar, paquio raza, muchas gracias, por mirar mis videos, ahí esperen, muchos más videos, y muchas gracias, a todos ustedes, ya llegamos, a los 800 suscriptores, no significa, mucho, nada, no, como dice el compa, no estamos aquí, para ser famosos, pero, pues, se les agradece, a todos los seguidores, los suscriptores, por el apoyo, por el respeto, a todos, y muchas gracias, y a ver a cuántos subimos, un saludón, para todos, esperen más videos, ahí no olviden, suscribirse, denle su like, comenten, pues, muchas gracias, hay un saludón, a todo el mundo, de su compa, de California, Chifo Uji, ánimo, fierro, viejones,